¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio del multiverso sin sentido de la cabra de lo absurdo! ¡Ahí está la capipara gigante! ¡Que es la diosa y reina de este mundo! ¡Yo soy su agente del caos! ¡Tengo que crear el desastre para crear el orden! ¡Y vamos a hacer la primera misióncita que nos mandan, gente! ¡Es llegar hasta la torre! ¡Muchísimas gracias! De momento, no sé la cantidad de likes que le habéis dado al vídeo, pero espero que sean muchos, ¿eh? ¡Espero que sean muchos, gente! ¡Y a este también! ¡Porque no sé si mañana, pero muy pronto tendréis un nuevo episodio! Yo tengo muchas ganas de jugarlo, tío. Y de empezar a encontrarnos cosas absurdas. Así que, gente, ¿qué os parece si superamos los 2.000, los 3.000, los 4.000 likes? Y mañana mismo, o pasado, tenéis otro nuevo episodio. ¡Madre, qué bonitos los cristales estos! ¡Qué salta ni vuelan! ¡A ver, primera misión! ¡Sincronizar la atalaya! ¡Modo Assassin's Creed, pero con la cabra! ¡A ver, hay que subir al punto más alto! ¡Venga, vamos, 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 cabrita! ¡Vamos, cabrita! ¡Uy, me he caído! ¡Lo siento! ¡Sincronizamos! ¡Aunque ya pueda! ¡Ay, que tiene que ser desde el punto más alto posible! ¡Aquí, no, aquí no puedo! ¡Pues aquí, sincronizamos la primera torre del mundo! ¡Qué bonito! Esto parece una zona del desierto. Ahí pone prohibido el paso. ¡Torre de cabra! ¡Sincronización completada! Han aumentado la inestabilidad en el universo. ¡Ah, las viejas y confiables torres de cabra! Vale, y aquí sigo teniendo un punto. ¡Ajá, pestaña de progreso! ¡Ah, y según vaya aumentando el caos, voy acercándome a las gemas del infinito y puedo ir desbloqueándolas, ¿no? Vale, maravilloso. Marca un instinto. Usa agua para apagarte. ¡Hola, hola, hola! ¡Mira lo de mis onditas que han salido por aquí! ¡Qué bonito! ¡Vecino cotilla! ¡Voy a hacer eso! ¡A ver, a ver qué narices es esto! A ver, a ver... Y aquí tenemos los instintos. Voy a marcar un instinto. Y eso es completar la misión. ¡Toma! ¡Perfecto! Y ahora... Otra misióncita es... Usa agua para apagarte. Y aquí hay otra cosa. ¡¿Eh?! Y ahí hay un agujero negro-verde. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Has conseguido una reliquia rota! ¡Ay! Soy un chismoso, gente. ¡Voy al vecino cotilla! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡The hills are twisted! ¡Ay! ¡Las colinas son demasiado inclinadas! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Señor camión con ojos! ¡Lo siento! ¡Pido disculpas! ¡Hola, señor pato! ¡Toma! ¡Pero por qué el mundo está lleno de patos y de gente rara, tío! ¡Eh! ¡Mira! ¡Uy! Aquí hay una caja... ¡Cómo osas! ¡Ah! ¡He perdido la cartera! ¡Ah! ¡Me vieron a dar una patada el pájaro loco este! ¡Fuera, bicha! ¡Para tu casa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y aquí por qué narices? ¡Ay, ay! Pero... Pero... ¿Esto qué sentido tiene? ¿Pero por qué...? De verdad... De verdad... Es que no entiendo nada. ¡Hola! ¡A valor y yo he conseguido! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Oh! ¡Hola, señor! Está reflexionando, mirando al horizonte. ¡Hola! ¡Ah! ¡Tengo el brazo roto! Dice... ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¿Qué narices es esto? ¿Esto me llevará a algún punto raro? ¡Uah! A lo mejor... ¡Sí! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ahí hay un regalo! ¡Pero espérate que complete esto! ¡Muaaay! ¡No! ¡No he llegado bien! ¡Pita sea! Espera, espera, espera. Que lo pillo, que lo pillo, que lo pillo, que lo pillo. ¿Qué narices es...? ¿Eh? Aquí hay un minijuego donde una cabra metida en una caja. ¡Eeeh! 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 ¡Una cabeza! ¡El reloj de Cuco! ¡Nuevo equipo disponible! ¡Usa F para dar sustos de muerte! ¡Ay, Dios! ¡No me digas que sale un puñetazo de ahí! Espera. ¡Hola, señor pajaroloco! ¡Mira aquí, mira! ¡Cucu! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¡Hola, señor ardilla oso raro! ¡Toma! ¡Dios! ¡Pero que me de un castañazo espectacular! ¡Toma! ¡Que se lía a puñetazos! ¡Toma! ¡Cucu! ¡Toma! Vale, gente. Creo que estamos en el primer episodio. Bueno, en el segundo episodio. Y creo que tenemos el mejor artilugio del juego. El mejor que he visto en la vida. ¡Toma! Me podría pasar el día entero así. Espera, gente. ¡Concentrémonos, por favor! ¡Concentrémonos! ¡Oh! ¡Es el gran árbol Deku! ¿Pero qué le dice pinta que una cosa de Zelda? ¡Que os van a demandar, señor de la cabra! Lo que pasa es que está caldo. El árbol Deku siempre tiene una frondosa cosa encima, ¿no? ¡Ay, Dios mío! De verdad. De verdad. Espérate. Pero quiero saber a dónde nos llevan esta especie de plataformas moradas raras. ¡Ay! ¡Ay! El gran árbol Deku es un viejo cotilla. ¿Y me va a mandar cosas de los vecinos? No lo sé. Aquí... ¡Oh, mira! Hay una estatua de una rana dorada en medio de la plaza. También. Yo me voy quedando con todo, ¿eh, gente? Aquí en cualquier momento aparece un personaje. Hace una cosa rana. ¡Y ole! ¡Ya! Esto no sé para qué servirá. No sé para... ¿Es alguna referencia al Fortnite o algo, gente? ¡No tengo ni idea! Pero a lo mejor están ahí por algo. ¡Ya! Vale. ¡Ya! 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 ¡Uy! ¡Me caí en algo rodando muy rápido! ¡Ya! Aquí hay cosas raras en todas partes, de verdad. ¡Ay, Dios mío! ¿Aquí puedo subir al edificio este? Parece que había una campana. ¡Eh! Un avalorio. ¡Ya! ¡Pamí! ¿Esto qué es? ¡Hay portales interdimensionales que te teletransportan! ¡Nuevo evento! Vecino cotilla. Destruye el nido de pájaros con una bomba vacne. ¿Y de dónde, narices, saco yo una bomba? Está... Parece que el pequeño, el pobre... A ver, a ver, a ver. Espera, espera. Voy a hablar con él. Voy a hablar con él, gran árbol Deku. ¡Gran árbol Deku! ¡Eh! ¿Qué? ¡No te oigo! Ese condenado pájaro carpintero hace demasiado ruido dentro de mi cabeza. Sí, estaba sonando. Esos tipos tan raros cortaron todas mis ramas cuando construyeron esta ciudad. Dijeron que daban demasiada sombra. Es que es literalmente su función, claro. Y como no tengo ramas, el pájaro carpintero hizo su nido directamente entre mis orejas. Lleva 250 años dándome migraña. Solo puedo oír eso y las explosiones que vienen de lo alto de la colina. Si de verdad aprecias en la naturaleza, por favor, coge una bomba de allí y ponla en el nido del pájaro carpintero. Sí, sé que te estoy pidiendo que me pongas una bomba en la cabeza, pero merece la pena arriesgarme. Gran árbol Deku, yo por lo de momentos... ¡Eh! Y aquí la gente manifestándose en contra del gran árbol Deku. Tú sabes lo de veces que ha ayudado a Link en sus aventuras. ¡Toma, hombre! ¡Espérate que tengo un superpoder! ¡Toma! Tranquilo, gran árbol Deku. Yo le defenderé reverencia, por favor. ¿Dónde hay una reverencia? ¿Hay una reverencia? No, no le enseñes el culo. Aquí. Reverencia al gran árbol Deku. Vamos a por una bomba y se la vamos a meter en la cabeza. Es la señal de respeto perfecta. ¿Pero qué es esa cosa que rueda tan rara? Va arrasando y atropellando con toda la gente, tío. A ver, aquí hay un sol brillante y aquí supuestamente... ¡Ah, mira! ¡Peligro! Explosivos. ¡Mira! Ahí están las bombas de TNT. Oye, estas son las bombas de TNT del Krabandikun, ¿no? Dispensador de bombas. A ver, a ver, a ver... ¡Hola, caballeros! ¡Toma! Espérate. ¡Dale a TNT! ¡Hola! ¡Y dale! ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Madre! Y aquí vuelve a estallar si lo pongo aquí. ¡Toma! ¿Y qué pasa si pongo aquí a una pobre señorita? ¡Hola! Bueno, un señor. No sé lo que es. ¡Ah! ¡Eh! ¡Que no le hace daño! ¡Eh! ¡Ahora, hombre! ¡Ahora! Dispensador de bombas. Necesito un bombita. ¡Oh, mira! Oye. No, 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 no. Espérate. ¡Ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¿Las bombas tienen tiempo? ¡Ay! Quizá lo que debería haber hecho es... 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 Haber usado las... Las cajitas estas, ¿no? Quizá con una bomba de estas no puedo hacerlo bien. No lo sé. A ver... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, vamos, rápido, vamos! ¡Tenemos que ir rápido! ¡Tenemos que ir rápido! ¡A gran árbol de Kuu! ¡Yo te defenderé! ¡Yo te protegeré! ¡Ay! ¿Dónde... ¿Cómo voy ahora hasta ahí? ¡Ay! ¡Me he matado! ¡Ay! La bomba va a explotar. Creo que tengo límite de tiempo. ¡Ay! Pero aquí he visto antes... Sí, mira. Hay un pequeño teletransporte. Una pequeña grieta de estas. ¡No! ¡Bien! ¡Mete la bomba! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pájaro carpintero de las narices! ¡No! ¡Que se va la bomba! ¡A dónde va! ¡Ay! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ah! Un globo ha salido volando... De la tienda de globos de Bob. El globo sale volando y... ¡Ah! ¡Toca ligeramente la piedra loco! ¡Uy! ¡Que la ha levantado! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡El emoji! ¡Ay! ¡Qué he hecho! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¿Qué va a pasar? ¡No! ¡Una trampa! ¡Trampa para ratones! ¡Trampa para osos! ¡Bombas! ¡Espartida por el mundo! ¡Trampa de pedos! ¿Y yo qué he hecho? Hola. ¡Vecino cotilla! ¡Completado! ¡Pero qué he hecho! ¡Pero qué narices es esto! Lo siento, Gran Árbol Deku. Creo que he destruido medio mundo intentando ayudarle. Lo siento. ¡Ah! He oído una explosión, pero el pájaro carpintero sigue ahí. Espero que no haya pasado nada malo. ¡Ay! Creo que le he liado un poco. ¡Ay! ¿Y cómo narices saco yo al pájaro carpintero? ¡Ah! ¿Puedo sacarlo? ¿O la misión ya está completada? No lo sé. Parece... Creo que sí. Creo que se ha completado. Se ha quitado la interrogación. Pero el Gran Árbol Deku va a seguir fastidiado, me parece a mí. A ver, espérate. Vamos a intentarlo de nuevo. ¡Pájaro carpintero de las narices! ¡No me piques! ¡Toma! Espérate, que te voy... Que voy a acabar contigo. ¡Ah! No, golpe de bomba. Golpe de bomba, Dios mío. ¡Ay! Pero ¿cómo...? Parece que no puedo, ¿eh? Parece que no puedo. El pájaro carpintero está ahí. Y intenta destruirme. ¡Ay! Te voy a dar yo, pájaro carpintero. ¡Toma! ¡Dale de puños! ¡Que salga! ¡Ah! Sale a picarme, maldito. Lo que no sé tampoco es dónde hay agua. Ahí tengo un pequeño logro en los instintos. ¡Ah! Mira. ¡Ja, ja, ja! Ahí hay agüita. Voy a ver si me prendo fuego. Un momentito. Que aquí había una bomba. Lo que no sé si se regenerará la bomba. ¡Ay, no! Y aquí hay una sandía. ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! A ver, a ver, a ver. Hay alguna cosa por aquí que me prenda fuego. Quiero completar los instintos. Y aquí hay basura. Creo que he destruido todo, gente. Pero el pobre emoji del sol. ¡Ay, Dios mío! ¿Y esto qué es? Una trampa para osos. También han quedado... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No! ¡Duele mucho! ¡Duele mucho! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¿Pero qué le dices? No entiendo absolutamente nada. Vale. Han quedado un montón de bombas, trampas y cosas malas repartidas por el mundo. Vale. Aquí voy a prender fuego a la bomba. Voy a hacer que explote en un millón de... ¡Ah! Explota en un millón de pedazos. Y ahora lo que tengo que hacer rápidamente... ¡Corre, cabriti! ¡Corre! ¡Oh! Eso es una trampa. Vale. Tengo que usar... ¿Dónde narices está la fuente? La fuente está ahí. La fuente... ¡No! Pero se me ha acabado el efecto del fuego, tío. ¡Oh, mira! ¡Aquí hay fuego! ¡Bien, bien, bien! ¡Me quemo, me quemo! ¡Bien! ¡Bien, perfecto! Y ahora uso el instinto para apagar el fuego. No, uso el agua para apagar el fuego y que me den el instinto. ¡Eh! Que estoy usando agua para apagar el fuego. Que no funciona, tío. Esta agua es falsa. ¡Tú que miras! ¡Toma! ¿Y estas trampas qué narices son? Esto se ha esparcido por todo el mundo. ¡Ah! ¡Una trampa para ratones! ¡No! ¡Mi pobre cabra! Es como si una ratilla hubiese sido enganchada. ¿Y esto? ¿Una cosa de estas de pedos? ¡Toma! Se tira un pedo reo. Se tira un pedazo de pedo espectacular. ¡Toma! ¡Eh! ¿Y esa cosa que se mueve qué es? Hay que engancharlo como sea. Y cada salto que doy, el pedo es más gordo. ¡Purrón! ¡Perfecto! ¡Eh! ¿Puedo subir a las nubes? ¡Un momento! ¡Ay! Me he quedado... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Se está tirando pedos! ¡No para! ¡No para! ¡No para de tirarse pedos! ¡Se me ha quedado la cabeza enganchada en los pedos! ¡Ay! Ya pasó. ¡Ah! Espérate. Aquí viene la cosa esa que rueda, que gira. A ver, a ver, a ver. Por aquí viene el bicho. No sé si viene por aquí o por ahí. Pero hay que engancharlo, ¿eh? Esa cosa tengo que darle un puñetazo como sea. A ver por dónde viene. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Lo espero, lo espero, lo espero, lo espero. Vamos, mi cabrita. Venga, venga, venga. Tienes que estar lista y preparada. Lista y preparada que viene el bicho volando. ¡Ahí viene! ¡Toma! ¡No! ¡No le he dado, tío! ¡Me ha tirado al suelo! No sé, a lo mejor es de esas cosas que no se pueden parar. O a lo mejor sí. No tengo ni idea. Acércate que quiero pegarte un patadón. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho eso? ¿Has sido tú? ¡Toma patadón! ¿Has sido tú, pato raro? Venga, hombre, para tu casa. Vas a venir tu amiga a darme patadones. Venga, hombre. ¡Honda, mira! Ahí también hay agua. Con eso sí que podemos hacerlo del instinto. Lo que necesito es prenderme fuego. Tengo que prenderme fuego y así completar el instinto. ¡Mira! Aquí hay como una setita. Como una casa de setas. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Toma! ¡Mira, mira el conejo! ¡El conejo! Vale. Está el cacharro este aquí. A ver si encuentro una bomba por aquí perdida. Y me prendo... ¡Aaah! ¡Oye! ¿Pero qué es esto? A mí no era nube del cielo. Me ha dado un calombrazo porque le apetecío. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? No entiendo absolutamente nada. ¡Anda! ¡Mira! ¡Árboles de vallas! Cuando plantas vallas en el Animal Crossing te dan dinero, tío. ¡Quiero dinero! ¡Quiero dinero! ¿Referencia a Animal Crossing, gente? ¡Ay! ¡Qué huella! Esto es tan enfestado de referencias que no entenderé ni papa. Pero algunas sí que las entenderé. Esa sí os la diré. ¡A ver! ¡A ver! ¡Necesito una bombita! ¡Uy! Ahí estaba el conejo de nuevo. Hay que pararlo de un castañazo. Pero bueno, ya lo pararemos. ¡Eh! Y aquí hay un fósil también del Animal Crossing. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira los fósiles! ¡Son huesos! ¡Son huesos! ¡Y vallas! ¡Oh! ¡Dinerito! ¡Dinerito! A lo mejor sirven para algo, para alguna misión... ¡Oh! Ya se acabó. Seguro que sirven para alguna misión especial, gente. Las bolsas de vallas. ¡A ver! Está ahí el señor colocado de nuevo. ¡Toma! ¡Me lo he cargado! ¡Oh, mira! Y ahí hay un instinto. Y el fuego está... ¿Dónde narices estará el agua, tío? Es que quiero... ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí hay una caja! ¡Otro nuevo instrumento! ¡Caja sorpresa! ¡Bacme! ¿Eh? ¿Qué es esto? A ver, me voy a quitar la cosa del cuco esta. F para lanzar objetos pesados. ¡Oh! ¡Ay! ¿Pero dónde ha ido? ¡Ay, no! El pobre emoji. Me lo he cargado, tío. Y todo ha sido por culpa de un globo. ¿Esto qué es? Como el coyote y el correcaminos que tira pianos. ¡Ay! ¡Sí! Mira, le cae... Le cae un... ¡Un yunque! Y van automáticamente a los enemigos, ¿no? Bueno, a los enemigos no, a los... ¿Pero por qué se va tan lejos? ¡Toma un piano! ¡Toma un piano y un contenedor de basura, bobo! ¡Toma! ¡Vale, perfecto! ¡Maravilloso! ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tenemos que ir a donde haya agua! ¡Donde narices haya agua! Creo que allí estaba. ¡Sí, allí estaba! ¡Perfecto! Ahora sí que me da tiempo a llegar. ¡Bien, bien, bien! Exploto. Ardo. Usa agua para apagarte. ¡Pues mira lo que voy a hacer! ¡Uso agua! ¡Y me apago! ¡Eh! ¡Que no me han dado el... El... No me han dado el cacharro. Que no me han dado el misterio ese. ¡Ah! ¡Mira! ¡Toma! ¡No! ¡Le he pegado, eh! ¡Le he pegado! Y la capibara sigue moviéndose allí. En el infinito y más allá. ¡Pero bueno, gente! Hasta aquí un nuevo episodio. Hemos hecho la misión principal del gran árbol Deku. Y a ver lo que hemos avanzado. ¡Ajá, ajá! ¡Ah, mira! Un cachito hemos avanzado. Bueno, poco a poco. Poco a poco iremos avanzando. Hasta el infinito y más allá. ¡Así que nada más! Espero que os haya gustado. Que os haya sido divertido. ¡Container en la cabeza de una vieja! ¡Piano! ¡Uy, Dios mío! ¡Piano en la cabeza! ¡Ah! Me ha caído a mí el piano. ¡No! No es tan divertido. ¿Cuándo te caes a ti en la cabeza, tía? ¡Hola! ¡Toma bugueamiento! ¡Ah! ¡Qué bonito! El nuevo mundo. ¿Las nubes? ¡Ah! ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo caminar sobre las nubes! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosura! Tengo que ir al emoji. Y pedirle disculpas o algo. Le he hecho demasiado daño. Le he clavado una piedra en un ojo, tío. Pero bueno, gente. Hasta aquí el nuevo episodio de Goat Simulator. Ya sabéis, si queréis otro ya mismo, no sé si mañana o pasado. Si lo queréis, 800 millones de likes. Como siempre, suscribíos al canal, que ayuda muchísimo. Un montonazo de likes, que ayuda muchísimo que el vídeo chusca bien. Y nada, como siempre, mil gracias a todos los miembros por apoyar el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Larga vida a la cabra! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!